de la avenida Duarte con París entregarán este jueves la primera parte del remozamiento de la Duarte con París será este próximo jueves cuando se inaugurará la primera parte del proyecto de adecuación de la avenida Duarte con París luego de más de cuatro meses de trabajos el jueves entregaremos una parte la más grande de nuestra etapa abrimos y suspendemos los trabajos hasta después del día de reyes para terminar a finales de enero e inicio de febrero informó el ministro de turismo David Collado quien durante su periodo en el cabildo del distrito nacional había prometido la reestructuración de la arteria comercial yo creo que imagino que ustedes recordarán que hace unos meses atrás cuando se informó le explicamos el por qué era David que estaba informando la situación cuando en conjunto con la alcaldía cuando esto es propio de la alcaldía y fue precisamente por eso continuando ya incluso con una costumbre del presidente Luis Abinader de darle al César lo que está el César esta inversión la tramitó el ministro de turismo cuando todavía era el alcalde del distrito nacional y por esa razón en aquel momento él y Carolina Mejía la actual alcaldesa hicieron el anuncio y asumo que están suspendiendo la para continuar la etapa para que todas las personas que no han podido vender durante esta etapa porque estaba en remoción puedan aprovechar la etapa de vamos a decir de mucho dinero de diciembre que es donde la gente suele gastar más sobre todo teniendo en cuenta el año que tuvo el comercio por la pandemia así que felicitamos y recibimos con beneplácito este reordenamiento de esa arteria que además necesitaba que fuese intervenida por un tema de hacinamiento por un tema de organización para evitar tapones y para mayor inseguridad incluso de las personas que la utilizan para realizar cualquier actividad comercial una de las cosas que yo siempre he criticado es que precisamente una de las calles que estaban más desordenadas de este país llevaba el nombre o sea lleva el nombre de nuestro padre de la patria bueno yo eso me lo encontraba sin embargo tenemos calles como la John F. Kennedy no es una realidad la Winston Churchill que son calles vías importantísimas de este país y resulta que tienen nombre de ya ustedes saben que que no voy no voy no voy no voy a entrar en esa no voy a entrar en esa ahí no pusieron la culebrita en esa situación pero ya ustedes saben de de extranjeros o sea que al final del día gracias gracias no ha aportado absolutamente nada para nada seguimos o por la república dominicana aclaro 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 hago el aclarando a república dominicana o sea a mi país me gustaría que vías y calles tan importantes como estas pues tengan el nombre precisamente de personas que son importantes y que han trascendido en la historia de nuestro país que han hecho las reivindicaciones del lugar y que han ayudado para que en el día de hoy nosotros tengamos una mejor república dominicana o sea deberían de ser esas personas que tengan los nombres de esas calles tan importantes que nosotros transitamos constantemente no por ejemplo en donde está hoy la duarte que gracias a dios le están ya le están haciendo los remontamientos del lugar y tratando de arreglarla lo más posible pero aún así todo el mundo sabe o sea y